Locura mía, el pretender que tú llegaras a quererme, vivir pensando que algún día puedas darme todo ese amor que ya en mis sueños he vivido. Locura mía, creer que tú podías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido. Sí, es el tema musical Locura mía, una composición en letra y música del ipialeño Jaime Enríquez Miranda, un padre dedicado, hombre sensible y respetuoso de la música, que inició su vida musical a los 17 años, siendo la primera voz del trío Los Románticos, junto al inolvidable maestro Marino Miranda, su fundador y director, y a Raúl García, grandes cultores de la música ya fallecidos. Que fueras mía de amor difícil o amor imposible, historias que pareciera que no son muy comunes, y sin embargo, es increíble, la gente ha tenido, en su mayoría, que ha vivido esas historias de amores imposibles o amores difíciles. Locura mía, creer que tú podías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido, lo que ya de bien no son tan bien, lo que no lo buscaba. Locura mía, Fue el maestro Marino Miranda, a finales de los años 80, quien escuchó en la propia voz del cantautor y fialeño, el bolero Locura mía, y fue el director del trío Los Románticos, quien seleccionó el tema, para incluirlo en un LP, producido por el maestro Miguel Ángel Montenegro. Poco tiempo después, el trío conformado por Marino Miranda, Guillermo Cabrera, con su excelente primera voz, y el maestro Leandro Chávez, grabaron para Sonoluz, el álbum titulado Locura mía, que alcanzó inmensa receptividad, y se convirtió en un tema obligado, de tríos, duetos y solistas, a nivel regional e internacional. Como los grandes compositores, y los grandes autores resisten los tiempos, el tema Locura mía, tiene más de 50 versiones, en las voces de conocidos artistas, nacionales e internacionales, convirtiéndose en un himno, de los eternos enamorados, una de las más recientes, en la voz del cantautor colombiano, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, la conocí hace un poquito de tiempo, la canción, pero tengo una persona, que desde pequeñita, escuchó Locura mía, alguien que es parte de la familia, Mauricio Pantoja, hijo de Armando, que es como si fuera mi hermano, él escuchaba la canción, junto con mi hijo Jaime Eduardo, desde pequeñitos, y se la aprendieron, y la cantaban. Cuando Mauricio hizo sus estudios de música, y llegó inclusive a trabajar, en muchos proyectos musicales, y lo sigue haciendo, Mauricio Pantoja, con Andrés Cepeda, obviamente la canción mía, estaba en la mente de Mauricio, y se la, Andrés la escuchó, en voz de Mauricio, que también la canta, con un arreglo precioso, y fue por eso, que Andrés quiso incluir, en un trabajo musical, muy reciente, el pasado 4 de septiembre, lanzó, a nivel nacional, e internacional, un proyecto musical, que lo tituló, Mil ciudades, y de lugar número séptimo, está Locura Mía. Locura Mía, de Jaime Enríquez Miranda, desemboca junto a los temas, Mi único amor, y Déjame vivir contigo, en una triología, al amor, a la bondad, y un canto a la paz, una síntesis, de la grandeza musical, nariñense, y la ciudad fronteriza, de Piales, cuna de grandes músicos, de todos los géneros, y que cada año, engalana a Colombia, y al mundo, con el Festival Internacional, de Tríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!